Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea la hora en la cual estés viendo este video. Bienvenido a tu canal que es FMIRIDES, música del ayer y más HD. Y hoy en tu nuevo espacio que es Remedios Naturales para Ti, te traigo una estupenda y maravillosa plantilla pues que es para ti, para compartirla contigo, para que siempre te sientas inmunizado, protegido y descontaminado. Bueno, y no siendo más, quédate y te explico cómo funciona. ¡Bienvenido! Bueno, esta plantilla como tú puedes ver aquí es con agua fría o tibia. Le agregas sal y luego metes los pies durante media hora. Un momentico, yo la corro. Ahí como puedes ver, yo meto los pies durante media hora. Durante media hora yo meto los pies y espero un momentico. Y ese momentico es media hora. Ya después de media hora, sacamos los pies, sacas los pies y esperas cinco minutos a que el agua se la chupe los pies. Pero quiero decirte algo. ¿Cómo funciona esta plantilla? Esta plantilla funciona cuando, de la siguiente manera. Cuando tú metes los pies, la sal te hace burbujitas en las plantas de los pies. ¿Eso qué quiere decir? Que te está limpiando todas las impurezas de tu cuerpo. Inclusive, una persona contagiada con el coronavirus, también puede hacerse esta plantilla. Incluso, es recomendable con limón. Pues, el limón corta la grasa, que es la capa recubierta del que cubre cada molécula del virus. Y corta la grasa, y corta la grasa del limón. Y así, la sal puede matar el virus. Eso casi nadie lo dice, pero está comprobado. Bueno, continuando con la limpieza, esperamos cinco minutos. Y esperamos, y esperas, que el agua se la chupe los pies. Y ya, listo. Estás limpio. No es más. No es más. Y bueno, mi gente, no siendo más, muchas gracias. Pero principalmente, a ti que estás viendo este video. Muchas gracias por ver este video. Dios te bendiga. Y te invito para que te suscribas, compartas, le den me gusta al video. Actives la campanita para que te llegue todo el contenido. Comenta para que yo te salude. Y que no se te olvide, que es desde Colombia con amor. Toda la información de este video, y las redes sociales del canal, están en la descripción. Una vez más, muchas gracias. En Remedios Naturales para Ti, de Efemerides, Música del Ayer, y más HD. Chao, que Dios te bendiga.